¿Vas a estar de mi lado? Se está muriendo mi batería. 우린 아직 갈 길이 멀어. ¿Tenemos un largo camino por delante? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Estás saliendo con alguien? No hasta que yo diga que sí. No hasta que yo diga que sí. Me gustaría hacer un brindis. Me gustaría hacer un brindis. Solo estoy haciendo mi trabajo. Solo estoy haciendo mi trabajo.